y los que están acá son los que me pidieron ustedes así que espero ¿cómo te olvido? ¿cómo te olvido? entre la espalda para estar, como te olvido está pero también no está pero podemos negociar ahí ¿cómo te crees? ¿cómo te crees? ¿cómo te crees? ¿para que quieras poder eso? ¿cuál está esa, eh? quiero los ojos verdes y su boca es tentadora no te me gustan sus manos que me enamora y tiene lo que a mí me gusta que es el cuerpo que provoca y el día no es perfecto me vuelve loca ¿cómo dice? el chiquero favorito el más lindo, más grande y bueno nombrador de corazones a mi lleno, a mi lleno, a mi lleno a mi lleno, a mi lleno a mi lleno, a mi lleno que me manda la vida como esclava como esclava, tú me tienes y lo toco, me lo guía a mi lleno, a mi lleno a mi lleno, a mi lleno, a mi lleno a mi lleno, a mi lleno